Este episodio es presentado por Creamos oportunidades inmobiliarias Miami es tu inversión Vodka Stanislav Vive tu instante Stanislav Pinturas PC3 Su mejor aliado en la construcción Frigilux como siempre Bonsai Sushi Lleva el sabor del Japón a tu casa Pero por ejemplo A mi me cayó un amigo de mi mamá De esos carajos son como tíos de uno Y dice coño Esa hayna de que tú estás estudiando música Tú tienes una hayna Que sea una profesión de verdad Una hayna donde tú tengas que estudiar de verdad Y yo estudiando 8 horas de guitarra Todos los días Y yo dije coño Sea huevo En 1964 Caracas vio nacer a un gran músico Que siempre le ha montado cachos con la vela de coro Aquiles Baez Con solo 19 años Aquiles ya era reconocido por muchos otros músicos De la gran capital Porque de día estudiaba teoría Y de noche era un guerrero Que se metía en cualquier taguara a tocar jazz Merengues o tangos Se fue a Boston Y no se graduó Pero era tan bueno Que lo llamaron de allá mismo de Boston Para que diera clases Y compartiera su tumbao Su estilo es único Y rompe con la métrica tradicional Ha tocado con el ensamble Gurrufío Con World of Gitters Con Jorge Glem Con Paquito de Rivera E innumerables artistas más Innovador y talentoso como pocos Hoy en día Con la señora Parra Anda Y sigue montándole cachos a Caracas Yendo a la vela de coro Donde aún viven su familia Y sus recuerdos más queridos Aquiles Cántanos tu vaina Entonces, ¿sabes? Esos cuentos locos Uno de los primeros tigres Yo tenía como 17 años Me llaman para tocar con Alicia Plaza Yo ensayo con Alicia Chévere Entonces, vamos a tocar la vaina Era en el Ateneo de Caracas La librería del Ateneo Entonces, estamos tocando Entonces, empieza Tú me acostumbraste A todas esas cosas Y me empieza a pasar la mano Porque acá Tenía un escote así Toda la espalda ¿No? Hace 17 años Y de repente Me quedé así Congelado No pude seguir tocando Y después ella Ay, pero ¿qué te pasó? Yo coño, ¿vale? Uno no hace hierro, mamá Exacto Uno coño carajito La guitarra empezó Así que Esa época, coño Es de pinga Creo que vamos a hacer una Una temporada Con actores dramáticos Yo pienso que los actores Que trabajaban de telenovelas Y todas esas cosas Tienen más anécdotas Que los comediantes Seguramente Sí Me parece que no las cuentan Porque se tergiversa Su cuestión dramática Pero Bueno, el va es encantadora El va es súper divertida Fresca, así Tiene muchos cuentos Sí Hay que buscar la elba Prepárate ¿Ya arrancamos? Hace tiempo Tú me acostumbraste Sí No, yo mira Yo tocaba con el Luis de Lina Empezaba Tú me acostumbraste A todas esas cosas Entonces hacíamos el puente Y yo empezaba Tú 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 me acostumbraste Y la gente No quedaba viendo Así ¿Qué le pasa a este pendejo? ¿El bolero se acompaña con bongo O con maraca O con guiro? Generalmente es con bongo El bongo Así como Con los bongoces Con los bongoces Con los bongoces Sensecitos O con maraca Este Bonga Sí ¿Tú no te acuerdas De esa aina loca? ¿Tú alguna vez llegaste A escuchar el concierto Para bongo de Pérez Prado? No Esa aina es un vacilón Porque es una O sea, además Esa época de Pérez Prado Que era así como Yo creo que el tipo que editaba Le ponía un grito Donde podía poner un grito aquí Exacto Yo no admiro a Pérez Prado Desde que leí La novela De el libro De Ibsen Martínez Ajá Sobre Sobre Kiko Mendive Porque Kiko cantaba Con ver Pérez Prado ¿No? Bueno No Definitivamente no ¿No? Kiko Kiko Mendive Que era un extraordinario Artista En los años Pues él era cantante Era cantante Llegó en medio Eso era como cantante Giraban Ese circuito Que la gente Hacían en esos años De la De la pasión Por la música Cubana Mexicana Y caribeña Que iban de Cuba A México Y de México Se devolvían Para Panamá Colombia Venezuela Y hacían todo ese Periplo En la gira Entonces Cuenta Según Ibsen Lo que le dijo Kiko Que necesitaban Un director Para la orquesta De De Kiko Mendive Y él era amigo De un chamo Que estaba pelando Pero pelando Bola en Cuba Que se llamaba Damaso Pérez Prado Y entonces Mientras él Hacía la gira Pues le dijo Que fuera A México Y que se yo Y estando En un hotel En una parte De no sé Donde fuera De México Oyó Su música En la radio Ah Y oyó La música Y eso Que estaba En una piscina De un hotel Y oyó Su música Y bueno Aquí tenemos Original de Pérez Prado El tema tal O sea Que Digamos Las Historias De la historia Como Como el libro De Carlos Fisa Este Está Muy Muy cerca Muy probable De 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 que haya sido así De que Este La música De Pérez Prado Haya sido compuesta Originalmente Por Por Kiko Mendive Algo de Algo de eso Hay muchas historias De esas De plagios De plagios Y de envidias Y de cosas así Fíjate tú Que el que se hizo famoso Fue O más famoso Porque Kiko Fue muy famoso En Venezuela Y en una época En el mundo Él salía en las películas De 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 Tintán Y cosas Aparte que muy Un tipo muy ¿Cómo se llama? Muy cómico Muy Muy gracioso Muy entrador Y tú sabes que es interesante Mira La música cubana Es conocida en el mundo Gracias al cine mexicano O sea El cine mexicano Es el que catapulta La música cubana O sea Incluso en algún momento Los mexicanos Trataron de hacer algo Con la música venezolana Incluso se llevaron A Torrealba Mario Suárez Etcétera Chévere Siempre me suena Siempre me suena Sí La vaina parece Era desgarrador La vaina es más triste Que la alegría boliviana Tú va Alegría de carnaval Avisamos todos El carnaval Muy alegre Exacto Vamos al mambo Tú has rodado Venezuela Mucho O sea Y mucho fuera También Este Mira Esas historias cómicas Porque yo sé que te gustan Las historias de Sí De presentaciones Etcétera Mira Estoy en Berlín Justo antes de un concierto Con un clarinetista israelí Que yo tocaba Que se llama Giora Feynman Que íbamos a tocar En el Philharmonie de Berlín Una sala de 3.000 personas O sea No No cualquier cosa O nada Entonces yo voy Y este ¿Cómo se llama? En el hotel Había esas máquinas Tú sabes Que te pulen los zapatos Ajá Entonces yo vengo Y meto Tú metes una moneda Y la henna Te pudo el zapato Entonces meto El zapato derecho Y la henna Te trozo el zapato Pero lo río mierda O sea Y yo Coño Tengo Tengo que ir a un concierto ¿Cómo hago? ¿No? O sea ¿Qué coño hago? O sea ¿Cómo voy yo Al Philharmonie Con ese zapato Todo escuñetado? Este Dije Coño Voy a comprar unos zapatos No hay tiempo ¿No? Le digo el man Y el tipo me dice Coño No hay tiempo Este Compro en la En la tienda del hotel Un betún De esos negros La henna La henna Parecía Coño Un cocodrilo Pero Coño O sea La henna Feísima La henna Coño La henna Se veía feísima Toqué con mis zapatos Así coño Estaba ¿Qué voy a hacer? Pero ¿Y cómo lo rompió? O sea Coño Y la vaina Tú sabes que la henna pule Y la vaina Yo no sé Parece que estaba O sea Donde pulía Estaba jodido Y la vaina O sea Lo volvió mierda El zapato O sea Entonces cuando tú sientes Que sea así Como si te hubiera Mordido un perro El zapato O sea Era un maní Tú loco Saina Coño Saina Una vez En el teatro Del colegio Emil Freeman Mi hijo Me regaló Unos zapatos Mira ¿Ese zapato no te gustan? Están bonitos Bueno Mira Ya no me sirven Y entonces Claro Por lo general Los hijos Tienen la pata Y llega un momento Que es más grande Que es más grande Y entonces Me los regaló Bien bonito Vino tinto Y entonces Me fui Me los llevé En una bolsa Con el flu Y tal Y en el camerino Me los puse Y esos zapatos Me dicen los músicos No ¿Tú me los regaló Están bonitos? Sí bueno No se parecen a ti Son bonitos Y entonces Yo empiezo a caminar Por el camerino Hablando con ellos Si me siento Con el flu Tengo que desarruchármelo Y tal Y entonces De repente Dice Marcelo El baterista ¿Qué es esto Que está en el piso? Y eran como Coño verdad Yo empiezo a darle Con el pie Son como unos Pedazos negros Y cuando le doy Con el pie Veo que ya Mi zapato No tiene suela Y entonces Esta gente Les ha dado Un ataque de risa Incontrolable Porque yo no me había dado cuenta Que el zapato Largó Pedacito a pedacito Todas las dos Yo tenía como Unas medias de cuero Que no era un zapato Sino una media de cuero Amarrado con una trenza Y yo Coño Y esta vaina Y esto Llorando de la risa Y todo regado O sea La suela Se desbarató Se desintegró Y entonces Bueno Yo me lo quité Y me tuve que poner Unas gotas rojas No eran rojas Como naranjadas Que me había traído Para ponérselo Con blue jean Y trabajé Con esos zapatos Y con un flu negro La cosa no se veía Muy graciosa Esto no se dejaron De reír En todo el show Y la gente Al salir me dice Es impresionante Que esos músicos Tanto tiempo contigo Y todavía se ríen De tus chistes No se están riendo De mi chiste Se están riendo De mis zapatos O sea Esos cuentos de zapatos Estábamos en Alemania Estaba una gira Con un ensamble Que se armó Que se llamó Ensamble Trabuco Perdón Que estaba El Pollo Brito Estaba Alexis Cárdenas En violín Este Metralleta Orozco En el arpa O sea Era puro cuarto bate ¿No? Este Ricardo Sandoval La mandolina Este Moisés Torrealo En la bandola Y bueno Estábamos ladillados Porque tenía Como que estaba Como tres días Ahí varado Entonces nos ponemos A jugar fútbol ¿No? Entonces Estamos jugando Yo vengo así Viene el Pollo Y hay un choque Ahí Terrible Buscando la pelota ¿No? El Pollo Sale disparado Para el otro lado Vuelto leña O sea Se le dobló el pie O sea Y lo arrecho Que estábamos jugando Para el mismo equipo ¿No? Jugado Para el mismo equipo Y bueno Y el Pollo Quedó así Pero destrozado Entonces empieza A caminar Todo cojeando Y Alexis Viene y dice O sea Porque Alexis Era un personaje Estábamos jugando O sea Alexis Con chore Y zapato de suela O sea Esa pinta Entonces Alexis dice Coño Es verdad Yo también Estoy cojeando Es que el zapato de suela Había alargado el tacón Y claro Estaba caminando Todo cojo Y era en grama Era en grama Con razón No lo notaba Sí cojo Ahí sí fue cómica Una vez Tiene unos primos Que se fueron Para Inglaterra Y mi hijo Estaba estudiando allá Y entonces Yo le dije Bueno pero Múdate con ellos Que te alquilen Una habitación ahí Ajá Ah bueno Y le alquilaron La habitación Y empezó a vivir ahí Ya pero Más o menos familia Y entonces El primo Estaba trabajando En una empresa Británica Que a manera de No sé Cómo decir O sea Para conocerse mejor Entre los empleados Para compartir Jugaban fútbol Los sábados Y entonces Todos los empleados Con su uniforme Que se yo Iban y hacían Sus caimaneras De fútbol Y entonces Llega este tipo Y llegaba Partido por aquí Un codazo aquí Siete patadas En esta pierna Ocho en esta Y bueno Pero que fuiste Hace tú No no Los ingleses Jugando Son rudos Son rudos El tipo Es un juego De hombre pues Y entonces Yo le digo Bueno pero Llévate a Tomás A mi hijo Que tiene fama De ser rudo Pues Él decía Un patemula Y entonces Se llevó a Tomás Y regresó Y entonces Y que tal No no Tomás le partió La nariz a uno Y le Y le Deje un tobillo A otro Y me dijeron Es muy bueno Tu sobrino Pero no lo traes más Porque no es de la compañía Digamos que Está bien Pero no Ah bueno Para que sea en serio Me recordaste Cuando Tenía como Seis o siete años Yo era súper fanático De los juegos de pelotas Yo era De los tiburones De la guaira Creo que tú eres De los tiburones También Soy O sea No hay nada más fiel Que un fanático De los tiburones Tenemos como Veinte años No ganamos nada Y uno sigue siendo De los tiburones Pero bueno En esa época Uno escuchaba Los juegos En la radio Entonces yo me montaba En la cama A pichar A batear A jugar Todas las posiciones Estaba ahí Y en una de esas Me acuerdo de Albumbris No sé si te acuerdas De Albumbris Viene y pega Un honrón Y yo vengo Y me he emocionado Hago mi swing De honrón Fuá cata Y viene entrando Mi mamá Y le he pegado Un batazo En toda la frente Así Entonces mi mamá Lo que hace Es poner los ojos Así Y se va De batazos Yo me escondo En el closet Yo creí que yo Había matado A mi mamá Entonces bueno Salgo Y entendí La canción De Silvio Rodríguez La del unicornio Porque mi mamá Un tuyo Aquí Arrechísimo La pudió matar Un matazo Y ella Quedó frita Sí O sea Años después A mi mamá Le hacen una tomografía Por otra vaina Entonces Bueno Y usted tuvo aquí Un golpe En la frente O sea Estoy hablando 50 años después Qué bárbaro Todavía se le veía Bueno Hablando de los fanatismos Yo siempre digo Que cuando la gente Oye ¿Cuándo va a parar? O sea La gente te pregunta Cuando tú viajas Siempre te dicen Mira como Venezuela ¿Vale? ¿Hasta cuándo va a ser eso? Y entonces Le digo Bueno Yo no sé Pero yo Yo voy a estar Hasta que Hasta que tenga que estar Porque imagínate tú Si hemos aguantado Ya 23 años 23 años Nosotros venimos Con una experiencia De mucho más de 30 años Esperando que gane Los tiburones En la Guaira Exacto O sea Que si alguien Está preparado Para esperar Que este país Cambie Somos los fanáticos De los tiburones Total Tenemos un entrenamiento Arduo Y siempre vamos Con alegría Porque Yo recuerdo La barra de la Guaira La barra de la Guaira Es una cosa impresionante Dice Bueno Fanático Noveno inning Dos outs Pierden Los tiburones 19 carreras Por cero Este Base por bolas Atacan Los tiburones Un hombre En base De nueve innings Y no Atacan Los tiburones Para encima Están narrando Como de lo llamado Arriba la Guaira Arriba la Guaira Bueno Me quedó Siempre Lo de lo de Lo de llamado Pero Yo soy de los tiburones Por el museo Sí Por el museo Porque el museo Narraba Y eso era risa Eso era muy simpático Y risa Y risa Y risa A veces yo buscaba Porque Yo no sé si se acuerdan Yo sé que los jóvenes no Pero los radios de antes Eran perillas Que se les daba vuelta De esta forma O sea Ponías este dedo Y este dedo Arriba en el botón Y le dabas así Y iba cambiando Y te tenías que detener En el momento en que se oía mejor Es decir Si te pasaba Retrocedías un poquito Hasta que se oía mejor Es que tú sabes Que tú pones A un niño Digamos Desde ahorita Frente a una perilla Y no sabe Qué hacer Con la perilla O sea Una cosa Que se pone tan sencilla Empiezan a darle Y puede tener Un televisor culón De esos de 19 pulgadas Blanco y negro Y empiezan a salir A la pantalla O sea No es que son brutos Es que tienen otra información Sí Mira mi hija Que tiene 26 años ¿No? Este El otro día Estamos viendo Unas fotos esas En papel ¿No? Entonces De ella niña Tenía como 7 años Entonces De repente dice Papá Esa foto está muy fea Bórrala Mándala a la papelera Exacto Bueno Eso es una vaina Sí Es que los niños No son ni más inteligentes Ni más brutos Son los mismos Los padres que tienen Otra información Exacto Ponlo a cambiar canales Así de televisión Como Yo te acuerdas Que antes los televisores Tenían Tres controles Atrás Que decían En contraste Vertical Mándale a tu niño A buscarle Como es el vertical Que era cuando Cuando el televisor Hacía que Se le pasaban Unas rayas así Y otra Y hasta que Ahí Bueno Ahí me quedó La guitarra Mira Contraste Mucho contraste A ti te gusta La música cómica Yo siempre Yo siempre He coqueteado Con el humor Porque O sea Yo he sido Un jodedor Toda mi vida Toda mi vida Sí O sea De pequeño Me acuerdo De maldad De De chajera De varilla De chachiste O sea Siempre Siempre He coqueteado En cierto sentido Con el humor Nunca me lo he tomado En serio Pero Es parte De lo que yo soy Y este Es muy cómico Porque la gente Tiene una imagen De uno Así como El maestro Que le va Así toda Formal Y no sé No tiene ni idea El pedazo Loco Que hay Yo tengo una amiga Que me dice Yo te admiraba mucho Hasta que te conocí Oye Qué decepción Para ella Sí Entonces Las mujeres Quieren un tipo serio Que las haga reír Exacto Sí Entiendo Y alguna vez Grabaste algún tema Cómico Sí He hecho algunas cosas O sea Este Yo tengo Una parranda Que se llama Aquí les va Es con la señora Parranda Este Este Tengo unas parrandas Bastante divertidas Una Una de los reyes vagos Dice Somos los reyes vagos Y no andamos en camello No nos gusta andar en moto Por eso andamos a pies Traemos los aguinardos Que nos piden los chiquitos Y bajamos de la mula A toditos los papás Nos metimos a robar Una casita en los chorros Cuando estábamos adentro Se encontraban otros choros Ya no se puede robar Ni con nuestra honestidad Hoy la vida está muy dura Tendremos que trabajar Oye, está buenísimo Sí Excelente Y tengo un poco otro O sea Tengo cosas que siempre he hecho De jodera O sea, por ejemplo Las vainas de guitarra Que la gente es como tan formal Yo empezaba Esos tipos se esperaban todos O sea, ¿qué pasó? O sea, y estoy hablando Y tú normal Y yo así, serio ¿Alguna vez le hiciste frente a un músico extranjero? No, sí Ellos entienden menos O sea, los músicos extranjeros O sea, el sentido del humor de uno Es muy venezolano Entonces, este O sea, yo me acuerdo Yo vivía en Boston, en Nueva York Y yo en Boston Yo llamaba a un pana Que vivía allá Ernesto Briceño Que es un joder Un violinista Y lo llamaba Para cagarnos en la risa O sea, y él me llamaba Para cagarnos en la risa Porque, o sea Allá la gente no No se ríe así, pues O sea ¿Cómo vive? O sea, pero es que nosotros tenemos esa vaina De estar, coño Echando vainas Y echando unos chistes O sea Nosotros nos llamábamos Para cagarnos en la risa O sea Que esa vaina es, coño Esa vaina es muy de pinga Claro, es normal Pero para ellos es una cosa loca O sea, ellos Lo ven a uno como muy raro Mira, yo viajaba mucho Con este clarinetista que yo tocaba Todo el equipo técnico eran alemanes ¿No? Entonces, ellos se enrollaban todos Cada vez que yo empezaba a joder Porque ellos no entendían ¿No? Humor alemán Ellos tienen humor Sí, pero así como más Sí Un chiste alemán Sí Lo que tiene muy buen sentido del humor Que son muy tostados Son los ingleses Así Sí Pero un sentido humor sarcástico Humor negro Negro O sea, prueba está Todo este grupo Los Monty Python Que son geniales Este Terry Gilliam Que vienen los Monty Python Que son geniales No sé si has visto Esa película que se llama El Mundo de Brian Que es un tipo que nace El mismo día que Jesús Sí O sea, pero tres Establos más abajo Sí, no Irreverente, ¿no? Para él Exacto Esa película Era una cosa horrible Exacto El anticristo Sí Entonces, coño Yo también he sido siempre irreverente Bueno, Benny Hill Benny Hill Un jugador Sí Este otro El que hizo Borat Este Sacha Barón Sacha Barón Coen No tiene nada que ver con el Zambil Pero Exacto Pero Sí, coño Pero es un jugador Sí Es un jugador serio Es un jugador muy serio Para salir desnudo No es más fácil No Y, coño Secuestrar a Pamela Anderson Era muy loco El que era Agarrar una bolsa Y la secuestra O sea Y parece que eso no fue preparado El tipo en serio La secuestró Está loco Apoyo y preso Apoyo y preso Sí Pero bueno Sacha Saludos Sí que no es Muy pendiente de nosotros Exacto Que no es Sacha Fitness Sacha Fitness Fitness Ah Fitness Fitness Sacha Fitness Ella Es de donde Maracucha Sacha Barbosa Exacto Barbosa Como el pirata Exacto Como el bar Como el bar El bar El bar Bosa Es brasilero Exacto Bosa ¿Ha ido a Brasil? Sí, mucho Y la guitarra Que estilo de guitarra Te gusta más Flamenco Brasileiro Pues los brasileros A mí me encantan mucho O sea Me parecen muy O sea El nivel De la música En Brasil Me parece Una vaina Es verdad Ese 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 Mito Arraigado De que Cuando estudias guitarra En Alemania El examen El examen Es un bar De Lauro Bueno No solo en Alemania En todo el mundo O sea En todo el mundo O sea Lauro es un referencial Arrechísimo Qué orgullo O sea Sí O sea Y ver Un gente Como John Williams Que es el El guitarrista Clásico Así como Por excelencia Que grabó un disco Con los arreglos De Alirio Díaz Que se llama El Diablo Suelto Donde está el Diablo Suelto Y hay otras cosas Tú dices Coño Qué arrecho Esa vaina O sea En el mundo De la guitarra clásica Hay mucho respeto Por la música Venezolana ¿Sabes? Esa vaina loca Un día estaba tocando En Japón Estuve tocando En Tokio Y este Estoy concierto Yo solo Así Estoy inspirado Así con cara De que me la estoy Devorando Y en la primera fila Había una chinita Porque tú sabes Que los japoneses Maraios Para uno Todos esos caras Son chinos Igual que para ellos Nosotros todos Somos los mismos Exacto Entonces Había una chinita Esa Llorando Qué arrecho Terminó la segunda pieza Y la chinita Llorando Y yo Tú sabes Con la cara De inspiración Bien lloro Exacto Entonces Bueno le cantaste La parranda Exacto Pero a la salida Del concierto Viene la chinita Esa Con todos mis discos Para que se lo firme O sea Yo me quedé Impresionado Estoy en Tokio No estoy No estoy En Villacura Claro O sea O en Guadalito Estoy en Tokio Y o sea Me impresionó Tanto Que la chinita Esa era hasta Una candidata Se me olvidó Quitarle el teléfono O sea Le llevas a robar Exacto Le llevas a mandar un e-mail A robar Con la roba Oye Impresionante Sí A mí me sorprendió Y tocaba guitarra La tipa era flautista Entonces yo le dije Coño ¿Cómo tú tienes esos discos? Entonces Me dice ¿En perfecto inglés? En perfecto inglés O sea Este Yo le dije Coño O sea ¿De dónde sacaste Tu ese poco disco? Tenía hasta el primer disco mío Que salió nada más En acetato O sea Y que salió Acetato tiempo Exacto Acetato tiempo Que se fue y no volverá Entonces La tipa dijo Que alguien vino a Venezuela Y le llevó un disco mío Y en ese momento La carada se convirtió en fan De mi música Y empezó a pedir Siempre Los discos míos Cada vez que alguien Iba de Venezuela Sí Bueno Y ahora La tecnología O sea Ya con la tecnología O sea La cosa es mucho más fácil Ahora Este Porque Eras japonesa Japonesita 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 Cuesta más que chinita ¿Verdad? Chinita es muy fácil Sí Yo tenía una rutina Acerca de los chinos No Y tú sabes Que has rechazo Mira Yo voy a Japón Y Me invitan a tocar Un festival De jazz En un sitio Que se llama Ibaragi Entonces Hay cosas Que uno no entiende Del todo Como que es Ese honor Del japonés Este O sea El director El festival Quiso que yo Llegara a su casa Para mí Fue increíble Porque fue llegar A la casa De una familia japonesa De verdad Este Dormir en un petate Así como Fujimaru ¿No? Y con un Coño Fujimaru Fujimaru del viento El pequeño samurai Satsuke 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 Exacto Esa era una comiquita De los años 70 Estos niños No tienen ni idea Ellos son de De anime Sí ¿Qué comiquita Ahí ahorita Los animes Echamos ahorita Aquí ¿Qué comiquita Ahí ahorita Japonesa Así que sea Bueno Están todos los animes Mi hijo De 6 años Lo ve O sea De 7 años Ve puro anime Puro anime Yo le digo Anime Amador Yo fui Maru Pero mira Lo arrecho De llegar A esa casa O sea Y la almohada Una tablita Una tablita Con una vaina Con una almohadita Encima Ah Por lo menos Sí Pero entonces me dice Este Ven al baño Que tenemos que explicarte Cómo ir al baño Cómo usar la poceta Yo decía ¿Qué le pasa a estos hueones? ¿No? Tengo poceta ya Exacto Coño Yo he visto Yo he viajado Que joder Yo he visto Poceta Entonces llego Al baño Y la vaina Es brutal Loco O sea Tienes acá Un poco de botones Es como sentarte En un portaaviones O sea La vaina aquí O sea Una vaina así Tecnológica Que tú decías Verga Que arrecho Entonces O sea Tienes un botoncito Que tiene como Un culito Con una gotica Que sale un chorrito Directo a los orificios Ok Y la vaina es precisa La vaina apunta directo O sea Sí Exacto Después tiene Otro Para las partes femeninas Ok Otro Para hacer Los tipos no usan papel toalés Este O sea Usan aire caliente O sea La vaina te seca O sea Un botoncito Tú gradúas O sea Tanto la fuerza Del agua El calor O sea La temperatura De 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 cómo te secas Y vaina Y yo te digo Al principio Para mí fue muy raro ¿No? La primera que fui yo Tú 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 Estés muy duro Y estés caliente Exacto Y te toques la puerta Ocupado Entonces no Yo te digo Al principio fue muy muy raro Pero después del segundo día Ay coño Yo me voy a pasar en el baño Y no hay nada que levante más el ánimo Que la risa O sea Que tú eres un levantador de ánimo Tú eres un jodedor Este Empedernido Empedernido Y aparte Eficiente Y que Y que logras con tu Guitarra Acompañarla La jodera Eso no es fácil No O sea Haces llorar a las Chinas japonesas Sí O sea Increíble En francés le dicen Le China Le China Bueno Muchas gracias Quiere que hacemos Esta pieza Que le dediqué A las mamitas Que están así Bien chéveres Ajá Que están así Como pescado frito ¿Saben como eso? ¿Cómo es? Así Y además Hay que poner cara de malo Así Dice así Cuando yo salgo a la calle Ve a los lados De la vía Todas esas criaturitas Que no me dejan respirar Y caminan tan bonito Todas esas mamacitas Que me convierto en un buzo Sin dejarlas de mirar Cuando yo miro a las cuatro A las cinco A las seis Pego a esos monumentos Al derecho Y al revés Y caminan tan bonito Todas esas mamacitas Que me convierto en un buzo Sin dejarlas de mirar Y me pongo las caretas El traje Y las chapaletas Me busco un anzuelo Para ponerme a pescar Y luego esos pescaditos Ponerlos en aceite caliente Pa después echarle dientes Y comérmelos nomás Y es como dice Si pescado frito Pescado frito Lo pongo en aceite Ay, qué rico Pescado frito Pescado frito Lo pongo en aceite Ay, qué rico Y esos pescaditos fritos Que me pasan por el lado Y es que a mí Me gusta el sushi Que ese sí no está cotincinado Pescado frito Pescado frito Lo pongo en aceite Ay, qué rico Y lo dicen en los andes En los llanos Y en Canaima Óyeme, Emilio ¿Cómo te digo? Anda y cuéntame esta vaina Pescado frito Pescado frito Lo pongo en aceite Ay, qué rico Y esos pescaditos fritos Que a la playa Van en bikini Y es que a mí Me gusta el sushi Pero también me gusta el sashimi Pescado frito Pescado frito Lo pongo en aceite Ay, qué rico Y un segundo coro Que dice Pescado 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 Pero es para adentro Y hay que poner cara de malo O sea, uno lo use así Tú dices ¿No es verdad? Y así Exacto Pescado frito Pescado frito Lo pongo en aceite Ay, qué rico Pescado frito Pescado frito Lo pongo en aceite Vaya, vaya Ay, qué rico Chállalo Gracias Fenémeno Fenámeno Este episodio fue una presentación de Miami es tu inversión Vodka Stanislav Pinturas PC3 Frigilux Bonsai Sushi Suscribámosle Intestino Hueso o delgado Estreñido A mi lado Intestinos Que cargan Con la gula Por ella Tú has Pecado Tus divertículos Son bolsitas Que se forman En mi vientre Conviertes Mis cólicos En gases Muy ardientemente Llevas heces Que bajan Por mi cuerpo Desesperadamente Intestinos 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 Que se irritan Ambos Con mucha razón Eso sabes tú, ¿no? Sí Colón ascendente Colón ascendente Y trasverso Colón descendente Y sigmoide Sigue tu camino Pues si vas un poco Anormal Anormal Estreñido Mi corazón En los destinos Por tu amor Llevas heces Llevas heces Que bajan Por mi cuerpo Desesperadamente Intestinos Que se irritan Ambos Con mucha razón Colón ascendente Y trasverso Colón descendente Y sigmoides Sigue tu camino Pues si vas un poco Llegarás Recto al recto Recto al recto ¡Bravo! Saludos al doctor Armando Gil Al doctor Gono Gumina Exacto Saludos de nosotros Y de nuestros rectos Y a todos los anormales Subtitulado ¡Bueno, se va a ver nos estrenos nos estrenos ¡Vamos a ver! ¡Bueno,